¡Hola! Soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¡Hola, Simón! ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¡Hola, Diana! Muy bien. Estoy en el Parque El Virrey, en Bogotá. Estoy viendo un video espectacular. Esta es una producción de Film Medios. Hoy tenemos una cita con ellos. Sí, Diana. El problema es que no sé cómo comunicarme con ellos. No sé lengua de señas. No te preocupes. Contacté a Juan. Él es un intérprete que nos ayudará en la comunicación con nuestros invitados, quienes son un excelente ejemplo para tocar el tema de Consentidos TIC, un programa del Ministerio dirigido a las personas con discapacidad. ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Hola, Juan! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto tenerlo aquí en MASTIC 4.0. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Juan. ¿Cómo aprendió lengua de señas? Bien. Básicamente, mi aprendizaje de la lengua de señas se da porque tengo familia sorda y tengo familiares también que son intérpretes. Trabajan en lo mismo que yo. ¿Y me enseña un poquitico, por supuesto? Claro que sí. Con todo gusto. Vamos a aprender cuatro palabritas sencillas. La primera, pues, es el saludo. Lo básico, ¿no? Aquí. Hola. 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 Ok. Buenos días. Sí. Entonces, buenos días vamos aquí. Esta es la mano pasiva. Buenos y hacia afuera. Buenos días. La otra palabra podría ser por favor. Por favor. Ok. Por favor. Y gracias. Gracias. Ah, gracias. Como el principio del buenos días. Es correcto. Esto está muy chévere, Diana. ¿Aprendiste algo, Simón? Claro que sí. Te voy a decir buenos días. Y cuando necesite pedirte algo, Diana, te voy a decir por favor. Excelente. Es hora de encontrarnos con nuestros invitados. Por supuesto, Diana. Estoy muy emocionado de trabajar hoy en un set. Vamos. Mientras nos encontramos con nuestros invitados, continúen con nosotros para seguir descubriendo cómo las zonas digitales siguen llevando progreso a los lugares más apartados del país. Mi clan es Ipuana. Vengo del resguardo Valle a Bangloma. Al principio no tenía accesibilidad a los sistemas. Gracias a la zona digital, he podido entrar a las cuestiones del estudio virtual, que es lo que me ha permitido tener la accesibilidad de conectarme para poder aprender más. He llevado mis productos a diferentes partes del mundo. He exportado y he vendido internacionalmente. Ahorita mismo yo he venido exportando mis productos a través de ellos porque ya me he ido independizando y he tenido mis clientes gracias a la zona digital. Bueno, los niños de por acá del barrio, ellos le han beneficiado mucho porque ellos han tenido cómo conectarse con sus profesores virtualmente. Están recibiendo sus clases por medio de ellos. Debido a la pandemia, ellos no han ido a las aulas de clase evitando a que ellos se contagien. Pero al igual, ellos están recibiendo sus clases por ese medio que nos ha facilitado el gobierno. Pero al igual, yo estoy muy agradecida con este acceso que nos ha dado el gobierno porque ha sido un gran apoyo para nosotros que apenas estamos comenzando como emprendedoras. De igual manera, ha sido de un gran beneficio para mí porque yo comencé, fue de ahí. Hoy, en un minuto para ti, traemos la historia de dos beneficiarios de En Tic Confío. La iniciativa del Ministerio TIC en la que promovemos el uso seguro en la red. En Tic Confío llegó a una institución en donde brindaron charlas educativas virtuales de cómo usar las TIC correctamente. Gracias a estas estrategias, puedo navegar y utilizar las TIC de una manera más segura y responsable. Me enteré de En Tic Confío a través de la difusión de los docentes de mi institución educativa, Pedro Antonio Molina, por medio de las redes sociales. El consejo que le doy a los niños, niñas y adolescentes para el uso de la internet y las redes sociales es estar bajo la supervisión de nuestros padres y a nuestros jóvenes que controlen el manejo de las redes sociales en ofrecimientos falsos. En general, para aplicar esto, debemos participar de las charlas, capacitaciones y todos confiemos en En Tic Confío. Y quiero contarles que ya llegamos al millón de beneficiarios de En Tic Confío. Además, lanzamos la Academia de Líderes, un nuevo espacio de formación para motivar e impulsar el activismo digital. ¿Qué esperas para inscribirte? ¡Hazlo ya! Mi nombre es Girle Herrera Olivo, soy estudiante de la Universidad del Atlántico, estudio licenciatura en Ciencias Sociales. Mi nombre es Jesús Alberto Serpa Ocampo, trabajo de vigilante y estudio en el SENA. Tuve que aplazar un semestre debido a que cuando empezó la pandemia estábamos empezando el semestre de la Universidad del Atlántico. Y como no contaba con los recursos para estar conectándome constantemente, decidí no estudiar ese semestre porque realmente era difícil para mí tener que entrar a las clases. Por ejemplo, estar conectada nueve horas a una clase sin contar con un servicio de internet de wifi era realmente difícil y costoso en ese momento. A veces se me complica entrar a la clase por falta de conectividad al internet, ya que no cuento con un plan de datos, entonces me toca recargar muy constantemente. Recargo paquetes de seis mil pesos, pero solamente me están durando tres, cuatro días. Este chip viene con 15 GB, es 4G. La idea de la SIM card o de Navidad TIT me parece una idea realmente genial. Personalmente a mí me beneficia muchísimo porque en mi caso actualmente no contamos con conexión wifi. No solamente estoy estudiando yo en la universidad, sino que también está mi hermana. Entonces esto nos beneficia muchísimo, ya que no tendríamos que estar recargando semanalmente, no tenemos que estar gastando en comprar un plan de datos mensual que es un gasto, que es un gasto más para la casa. Gracias al Ministerio de TI, recibí en la puerta de mi casa una SIM card que me va a beneficiar mucho en mis clases, ya que voy a tener conectividad las 24 horas del día. Esta es la verdadera ilusión, pero así es que se cumplen los sueños de los colombianos. Realmente me parece que este ministerio es el más social, pues por programas como Navegatits, que realmente están llegando a los jóvenes que lo necesitan. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Mastic 4.0, te presento a Diana. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Hola Diana, hola Simón. Bueno Daniel, yo quiero que nos cuentes acerca de Filmedios, ¿cómo nace esta productora? Bueno, el nacimiento de Filmedios tiene fecha en 2011. La comunidad sorda se da cuenta de la carencia de personas sordas en el medio audiovisual y a raíz de eso decidimos crear Filmedios para que las personas sordas estemos dirigiendo en el medio audiovisual. ¡Felicitaciones! Pues me parece genial que se puedan contar historias desde distintos puntos de vista. Y Diana, esto hace parte de la iniciativa Consentidos TIC. Así es Simón, el Ministerio TIC está comprometido con la inclusión de todos los colombianos en el mundo digital y audiovisual. Por eso este año a través del programa Consentidos TIC formará a más de 6.000 personas con discapacidad para que más que consumidores sean creadores de contenidos. Es genial Diana, pues me gustaría saber un poco más de a quién está dirigida esta iniciativa. Este programa es virtual y gratuito, dirigido a personas que viven con discapacidades auditiva, visual o cognitiva y garantiza acceso pleno a oportunidades laborales, educativas, culturales y de entretenimiento. Para más información pueden ingresar a nuestro portal Consentidos TIC.mintic.com.co Bien, estos programas inclusivos son bastante importantes, básicamente por el acceso a la información de la comunidad sorda. En medios audiovisuales es importante ver los subtítulos, la lengua de señas. Si hay personas sordas allí, pues es importante para el mismo acceso a la información. Esto es inclusivo. Simón, ¿estás listo para decir acción con FinMedios? Bueno, yo estoy listo. ¿Qué hay que hacer, Daniel? Bueno, Simón, vas a ser el asistente de dirección y vas a conocer cómo es este trabajo, así que me vas a ayudar. ¿Asistente de dirección? ¿Y eso cómo se hace? Antes de saber cómo será el trabajo de Simón, sigan conectados con nosotros y conozcan cómo el acceso a Internet se ha convertido en un gran aliado para nuestros emprendedores locales. La jornada de uno como cafetero, digámoslo así, como agricultor, comienza muy a las seis de la mañana. Resulta que hay veces se desestresa uno, al menos, mirando para la ciudad y se dedica uno a cierta labor que esté haciendo. Por ejemplo, recolectando, limpiando el café, plateándolo. Itago es una aplicación web y móvil que me permite potenciar todos mis trabajos en finca. Con Itago puedo realizar todos mis procesos de certificación realizando a través de mi aplicación móvil diariamente el registro de todas mis actividades. Esto es gracias a las redes sociales y el sitio web que tiene apps.co en donde logramos identificar una convocatoria en donde la compañía cumplía con los requisitos y allí decidimos presentarnos. En apps.co logramos recibir una mentoría especializada. Expertos en diferentes áreas lograron comprender la problemática que teníamos y a partir de allí guiarnos por un camino a través de ocho semanas. No solamente en las ciudades se debe vivir la tecnología. Nosotros los campesinos debemos también de acceder a ella. Esto es para facilitar nuestro trabajo, nuestras labores para un mejor progreso, desarrollo, digámoslo así, del campo. Le queda más tiempo a uno para mirar para la ciudad al menos y descansar. ¿Qué es Convertik? Es un software de descarga gratuita que permite comprimir archivos de gran tamaño para que puedan ser enviados por correo electrónico o WhatsApp. Es un proyecto de inclusión digital dirigido a las personas con discapacidad visual que les permite usar dispositivos móviles o computadores a través de dos softwares, ZoomText y JAWS. Es una aplicación que permite editar video, fotografía y audio directamente desde tu celular para que subas contenidos a tus redes sociales. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? La jornada laboral antes comenzaba a las 7 y 30 de la mañana, donde nuestra asistente de compras se sentaba frente a su computador a revisar cada uno de los correos electrónicos que llegaban por parte de nuestros pobres. Estaban cientos de correos electrónicos, cada uno con las listas de los productos que ella debía almacenar o consolidar en una base de datos. Debido al cuello de botella que encontramos en el área de compras, también analizamos que este inconveniente no solamente era de nuestra empresa, sino también de las demás empresas del sector autopartista. En ese momento eran tiempos difíciles, daban ganas de... Gritar. Es así como buscamos una empresa que nos pudiera brindar a través del desarrollo de tecnologías una herramienta que nos pudiera facilitar todo este tema en el área de compras, volviéndola mucha más eficiente. De esa forma fue como llegamos a Colombia Productiva y su programa sofística. Diligenciamos todos los documentos, reunimos todos los requisitos, los enviamos directamente a Bogotá. Y, oh sorpresa, cuando nos dieron la excelente noticia de que habíamos sido beneficiarios del programa. Entre más locas las ideas, muchísimo mejor, porque realmente es allí donde se pueden conseguir grandes cosas. Y por qué no hacerlo de la mano con todos esos apoyos gubernamentales que nos brinda Mintic, Sofistica, Colombia Productiva. De nosotros depende que realmente esas oportunidades se vuelvan y se conviertan en empresas ejemplares que realmente nos ayuden a contribuir a nivel económico y social en el país. ¿Qué es Convertik? Gracias a este proyecto, las personas ciegas o con baja visión pueden usar sus dispositivos móviles o computadores a través de dos softwares. ZoomText y Joe's. Conozca las 300 grandes historias que... Joe's es un software lector de pantalla que les permite a las personas ciegas usar los computadores ya que convierte en mensajes de voz lo que muestra la pantalla. ZoomText es un software magnificador de pantalla que le permite a las personas con baja visión ampliar hasta 16 veces el tamaño de los elementos de la pantalla. Estos softwares los puedes descargar completamente gratis en la página web www.convertik.gov.com La robótica para mí es mi mundo. Desde que yo estaba en el colegio ha sido parte fundamental de mi vida. Siempre ha sido como esa conexión con la tecnología. Y cada vez siento que se le da aplicación tanto en la parte de industria como en la parte de mercadeo como en la parte de salud. Entonces para mí es fundamental la robótica en nuestras vidas utilizada de una manera profesionalmente ética. La robótica y la programación tienen en común que dan esa solución a problemas y que siempre están encaminados a la parte de desarrollo tecnológico. El programa de emisión TIC lo vi a través de las redes sociales del Ministerio de TIC y me intereso mucho por la parte de desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web. Dentro del programa estoy aprendiendo toda la parte de programación en diferentes lenguajes. Los invito a que sean parte de los programas que tiene el Ministerio de TIC. Son programas que están hechos para la ciudadanía. Son programas que están en torno al beneficio como tal de nosotros. Estar en esas actividades que a nosotros nos gustan es indispensable para decir que realmente somos felices. Hola muchachos, bienvenidos a Mastic 4.0. Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por hacerme parte del equipo. Hola Diana. Hola Simón. Bueno, yo quiero saber cuáles son los temas que ustedes tratan aquí en la productora. Bien, pues nosotros en Filmedios trabajamos productos audiovisuales en televisión, en cine y diseño de páginas web. También trabajamos en proyectos de documentales que cuenten sobre historia, empoderamiento femenino, cuentos para niños, y producciones en lengua de señas con recuadro en interpretación, lengua de señas colombiana, lengua de señas internacional, subtítulos. Y además de eso, pues también tenemos diseño, fotografía y demás servicios. Bueno, yo quiero empezar a trabajar hoy, así que quiero que me digan qué hace un asistente de dirección. Bien, Simón, en este momento nos vas a ayudar con el trabajo de luces y después en edición vamos a cuadrar otros temas, perfecto. Ok, pero ¿será que me pueden enseñar algunas señas para poder entendernos mucho mejor? Bueno, Simón, mi seña es Simón. Ok. Ok. Ahora, mi seña es Felipe. Ok. Mi seña es Paula. Ok. Y mi seña es esta, Daniel. Mi seña es Juan. Bien, Simón, ahora te vamos a dar unas frases en lengua de señas indispensables en el set para comunicarnos. La primera es luces, la segunda es cámara y la tercera es acción. Bien. Simón, ¿ahora sí sientes que puedes empezar a ser el asistente de dirección? Sí, vamos. Aprendes muy rápido. Todos los días se aprende algo nuevo, Diana. Pero, chicos, ¿les parece si hacemos un video que le pueda enseñar un poco a la gente acerca del lenguaje básico de señas, de la lengua de señas? Sí, muy buena idea. Podemos producirlo y difundirlo para que la gente aprenda. Aquí hago claqueta. Ok. Definitivamente, la producción audiovisual requiere de mucha paciencia. Son unos tesos. Voy a tratar de estar a la altura. Aquí. Acción. Hola. Si quieren aprender lengua de señas, les puedo dar algo básico como el hola. No con esta actitud de hola, hola. No, no, no. Con buena actitud. Hola. ¿Sí? Como sea un saludo. Otra seña podría ser cuando se encuentren con alguien y tengan que decir grabando. Entonces la hacen así, grabando. Luces. Y la otra es acción. Así que apréndanse estas señas. ¿Listo? ¡Fuera del aire! ¡Por fin terminamos! ¡Uh! Bueno, quedó genial nuestro trabajo. ¿Cómo lo hice? Bien, bien. Muy bien. En realidad es importante la herramienta visual para las personas sordas, pero también te agradecemos por la parte auditiva en que nos colaboraste y nos apoyaste. ¡Felicitaciones, Simón! Esta ha sido una experiencia muy TIC. Muchísimas gracias a ustedes por estar en Mastecal 4.0. Bienvenidos siempre. Esta ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Mil gracias. Así es. Esperamos seguir viéndonos en otras oportunidades. Bien, un momento. Yo quisiera aportar que es importante que tengamos en cuenta la herramienta de la inclusión y la participación de personas sordas en estos espacios. Bueno, y a Juan también. Muchísimas, muchísimas gracias porque sin usted no hubiera sido posible toda esta experiencia tan enriquecedora. No, con mucho gusto y gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Han sido unas horas muy productivas, pero queremos seguir compartiendo con ustedes grandes historias como las que nos traen nuestros héroes conectados. De la Mini Studios, escena uno, plano uno, toma uno. Bueno, hacer cine en el Pacífico y en el Chocó es un reto. Cuando hay que hacer una película toca mandar a traer cosas de afuera. Entonces, digamos que hacer cine acá resulta un poco más costoso que en las ciudades capitales. Y, sin embargo, también vale la pena porque es como tratar de contar todas esas historias bonitas que hay allí y que todavía el mundo no las conoce. Una de las historias que queremos contar es el libro de los misterios. Que es la historia de Demian, un niño que tiene que encontrar y destruir el antiguo libro de los misterios. Es una historia de fantasía que procura levantar esos héroes propios para que nuestros niños tengan unos referentes también propios. La forma que nosotros vimos para poder realizar esta serie fue a través de las convocatorias del Ministerio de las TICS que nos brindaban una oportunidad de poder contar esta historia de manera digna. Y se dio, se dio, gracias a Dios. Fue una emoción muy grande cuando nos enteramos de que habíamos sido ganadores. Y bueno, ahí está el resultado. Espero que se puedan ver el libro de los misterios, que lo puedan gozar. Una amiga decía por ahí que ese es el juego de tronos chocuano. Entonces, esperamos que lo puedan disfrutar. Cinco tips para acceder a los talleres virtuales de Consentidos TIC. Ingresa a consentidostic.mintic.gov.co. Verifica que cumplas con los requisitos y que cuentes con los documentos que certifiquen tu discapacidad. Diligencia el formulario de inscripción. Una vez diligenciado, crea tu usuario y contraseña en la plataforma para que puedas tener acceso a toda la oferta educativa. Escoge la modalidad que más se acomode a tus necesidades. Allí encontrarás formación para personas con discapacidad intelectual, auditiva o visual. Desarrolla los talleres de creación de contenidos multiplataforma para la productividad e inclusión laboral a partir del desarrollo de emprendimientos a través de herramientas digitales. Anímate a poner en práctica todo lo aprendido. Realiza tus propios contenidos y conviértete en un activista digital. Hoy fue un día de doble aprendizaje porque estuve en medio de una producción audiovisual y también aprendí lengua de señas. ¿No te parece eso maravilloso, Diana? Claro que sí, Simón. Y lo mejor es que muchas personas con discapacidad que les interesa todo lo relacionado con la creación audiovisual pudieron conocer la convocatoria con Sentidos TIC. Y a ustedes queremos saber lo que piensan, sus opiniones y sugerencias y, por supuesto, las ideas que tengan para nuestro próximo programa. También participen con el numeral MASTIC 4.0 a través de nuestras redes sociales. Y recuerden, si se perdieron alguno de nuestros programas o quieren repetírselo, pueden ir directamente a nuestro micrositio o les dejo este código QR que pueden escanear con su celular y los va a llevar directamente a este, para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Simón, ¿qué te gustaría hacer en el próximo capítulo? Bueno, yo creo que para seguir con la misma línea de lo audiovisual y lo digital, puedo ser community manager. Quizás podríamos hablar acerca de Green TIC. Bueno, cualquiera de las dos opciones está buenísima. Se las vamos a dejar en nuestras redes sociales para que voten por ellas. Simón, despídete de nuestra audiencia en Lengua de Señas como Aprendiste. Esto es MASTIC 4.0. ¡Chao, chao! MASTIC 4.0. ¡Chao, chao!